equipo. Sí. Eh, Japón llegó a su mejor equipo. Sí, sí, sí. Estados Unidos llegó a su mejor equipo. No, pero tú no te vas a decir, tú estabas hablando sobre los seis años. No, no, no. Ese es el interés de los peloteros. Ahí se llega. Me encanta el pelotero por el mundo. Bueno, peloteros, pues estamos aquí en nuestro cuarto, tercer capítulo del podcast. El cuarto, el número cuatro, el cuatro de la suerte, como el trevor. Entonces aquí esperamos el millón de reproducciones, pues ese es el que estamos esperando. Este, no, pues aquí hay muchas cosas y mucho jale y mucho un poco de toño acá de los Flanders que no me hacen caso, pero aquí estamos ya, ya, al fin. Eres el batalloso. Al fin, este, recta primero, bueno, vamos a tocar tres temas, ¿no? Lo que es la recta final de Grandes Ligas, a punto ya de llegar al máximo evento de, bueno, el segundo máximo evento para mí del año, después del Clásico Mundial de este año, del béisbol, es, hablando de béisbol, ¿no? Sí. Pues hablando de Grandes Ligas, es el máximo evento de la Serie Mundial. Sí, pero, a punto ya de llegar a la Serie Mundial, ya, ¿no? Lo que es la final de la Liga Americana. Quienes no conocen ese deporte, pues les hace un poquito de ruido. El inicio de Liga Mexicana del Pacífico en México y el regreso del béisbol en los Olímpicos en los Ángeles de los 2028. Bueno, yo pensaba que las series iban a ir, la, la serie de Texas iba a estar un poco más pareja, ¿no? No han sido marcadores disparejos, ¿no? Pero ya se está tornando mucho del lado de, de Rangers esto. Sí, pues, yo veía las noticias ahí los, los, todo lo, alrededor de, lo que gira alrededor de, de estos dos equipos, pues, dos equipos tejanos, que lo vuelve más interesante un clásico de, clásico de allí de, de, pues, del estado. Entonces, ha estado jalando bastante gente, la audiencia muy, muy grande y, pues, las expectativas también muy grandes. Pero los Rangers, aunque Houston es un equipo imponente, han sacado a la gaste y, pues, ya, ya se encuentran arriba en, en números ganados, ¿no? De, 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 de número de. El primer juego fue un proceso de Pichel, de Montgomery y Berlander, ¿eh? O sea, los dos equipos se llevaron, conectaron cinco hits cada uno, solamente que la diferencia fue que Rangers, todos esos fueron palos de vuelta entera. Los dos equipos, los dos lanzadores vinieron de menos a más, eh, lanzaron casi seis entradas y dos tercios, Berlander, seis entradas y un tercio, Montgomery, entonces, aparte de eso, en eso de Pichel, el juego de ayer fue cinco carreras por uno, lo que le hizo un poquito más de parejo, pero ahí están, ahí están, o sea, los dos equipos eran. Yo creo que el que tengas ahí ganado los dos, ha creado más interés todavía en, en esa serie, porque Houston, de, por ser campeón el año pasado y como se desenvolvió esta, esta temporada también, pues, la hacía como el máximo favorito a, a ganar la serie mundial, ¿no? Y, y no, sorpresivamente, Texas está imponiendo dos cero, pero igual, para mí eso no significa que, que ya Houston está fuera, porque Houston, no puedes confiarte con un dos cero, pues, es, Houston es Houston, el, el, el juego de ayer no quedó cinco, uno, quedó cinco, cuatro. ¿Cinco qué? Cinco, cuatro. Ah, pues, es un poquito más parejo de lo que no, sí, es que los, los dos, los dos juegos, el primero fue dos cero y el segundo cinco cuadros. Entonces, sí, han estado tocando, pues, los hombros uno con otro, ¿no? Y, y además de eso, yo, es la primera vez que se enfrentan en condiciones iguales de hace mucho tiempo, ¿a qué me refiero? Las interligas comienzan en el año noventa y tantos, ¿no? Y Houston se cambió a la liga americana hace, ¿qué será? Diez años, nueve años, más o menos. Entonces, en cuando Houston estaba recién llegando a la liga americana y un poco antes de eso, o sea, era uno de los peores récords que había en todo grandes ligas, ¿no? O sea, eran números catastróficos. Y Rangers, pues, recordemos, ¿no? Que estuvo en serie mundial, que estuvo en serie de playoff, que perdieron la serie mundial de 2011 en aquel sexto juego contra los cardenales de San Luis cuando David Freeman vació la caja con control de tres y dos, perdieron la, en la novena, en una final de ensueño, pero, si ves los números de 2013, o ayer no estaban viendo, 2008, 2013. 2013, 2013 fue el cambio. Ok, entonces, 2008, 2015, los, los Rangers tenían una ventaja abrumadora sobre las Texas, cada vez que se enfrentaban, y ahora viceversa. Entonces, por primera vez los dos equipos están haciendo las cosas bastante bien y están enfrentando una final que significa bastante para Texas. Lo compartimos hoy en la página. 7 millones 200 mil personas que vieron el juego. Estamos hablando de que los ratings de la serie final de la liga americana, pues no es un mito que han ido a la baja en los últimos años. Sin embargo, los mercados locales de Texas se movieron con un interés altísimo. Un estado que es dominado por el fútbol americano históricamente y que entre el 18% para Houston, el 14% para Dallas, San Antonio y, bueno, otra ciudad de Texas. Es Dallas, es Dallas, Houston, no, ahorita está en Dallas. San Antonio y, aquí tengo el nombre, rápido. Entonces, estamos hablando de que estaban marcando más de, más de 14, 15 puntos en esas series de popularidad y de Cher. Aquí te va, Austin. El Cher significa la cantidad de televisiones prendidas en ese momento que están viendo el juego. Si son 100 televisiones, 100 televisiones que habían prendidas en Texas, 45 lo estaban viendo, en Dallas 37, en Austin 28 y en San Antonio 25. Después se fueron a... ¿Por qué te apasiona tanto ese tema de la estadística de la televisión, quién está viendo? ¿Por qué siempre hablas de eso? Porque es una manera de mantener el deporte vivo, ¿no? O sea, estamos hablando de que se genera interés. Es una serie que genera interés, pero ¿cuál es la manera en la que tú compruebas que ya se está generando interés? Con la rating de televisión, ¿no? Y con las reproducciones en Instagram y con las reproducciones que se haga en Facebook, las impresiones y todo ese tipo de cosas. Entonces, si genera interés, hay que tener pruebas de que eso está generando interés en Texas. Lo que una persona busca para meterse en Spotify y darle play a un podcast de béisbol es, ¿cuántas personas estarán viendo? ¿Cuántas personas del cine estarán viendo el béisbol? Entonces, es muy buen dato. Quizá para nosotros no, pero pues hay muchas personas, o sea, hay muchas personas que si les ha de interesar la estadística. No, y si no les interesa, pues que sepa que se está generando en los números fríos, ¿no? O sea, vamos a decir, ah, se está generando interés en Texas, pero a ti todo el 1% de la gente lo vio no pasa, entonces significa que estamos yendo mentiras en Texas. Estamos ofreciendo un podcast completo, para diferentes tipos de personas. No, y con pruebas reales. Y eso lo sacamos del Twitter de Fox Sports PR, sí. PR, Puerto Rico. No sé qué sea PR, puede ser Puerto Rico, pero a mí es Puerto Rico. Ok, y las PRs son pa' quién ricos. PR, ¿no? Vico, sí. Saludos a Vico, sí, que nos debe estar viendo ahorita. Ya se fue su canción de Sábado 14. Aquí te queremos, hey, lo queremos aquí también, ¿eh? Díganme. Bueno. Sábado 14. Bueno, volviendo, estamos hablando de la serie entre Astros. Ya tengo el nombre que ahorita mencione a Vico, sí, no me menciono. Siempre tiene que salir. Tiene que salir. Vico, sí, tienes que venir al podcast. Eres que a mi San Pica. Ok, bueno, está bien. Astros versus Cefas. Yo creo que la mayoría de la gente y de los que les gusta el béisbol quieren que Texas le gane a, que los Rangers le gane a los Astros. Probablemente sí, fíjate. Muy probablemente sí, pero tú como mexicano que ahí está el Urquidy. Sí está el Urquidy, o sea, yo entiendo, pero realmente la participación de Urquidy este año ha sido intermitente. Obviamente sí, por mexicano, o sea, por el mexicano sí me gustaría que pasara a Texas, pero realmente es una serie de, o sea, es una, ha sido una temporada donde han florecido nuevos equipos que tienen, o sea, que se han armado para competir. Entonces, Houston es un gran equipo que lo ha demostrado en estos últimos años. Ya ganó su serie mundial con trampos y tampa, ya volvió a ganar, es el actual campeón. Entonces, ha venido estando ya recurrentemente en los playoff y realmente yo creo que hay equipos muy buenos como Texas, que se ha estado armando poco a poco, haciéndose en temporadas pasadas de Cody Seager, en esa temporada de Chelsea, que va a abrir el juego a tres. Entonces, de grandes estrellas que podemos nombrar muchas y vemos a los Divacs, que es un equipo joven, lleno de novatos, que tienen mucha experiencia, tienen a este novato que tuvo un gran récord, ¿cómo se llama? Usted me olvidó el novato. El novato es el que va a ser el novato del recorrido en cargo. O sea, tienen a muchos prospectos que van a florecer y que lo están haciendo desde ya. Y que los Divacs no es un equipo que digas, ah, los Divacs siempre están presentes. No, eso es, yo creo que es parte de... Creo que hasta el 2009 o 2008, más o menos, llegaron a una final de la Liga Nacional y desde entonces ya no repitan. De los play-offs y prácticamente, y luego está el otro equipo, los Phillies. Pero Phillies también estuvo últimamente en la serie mundial, ¿no? ¿Qué tú estás aquí? ¿La serie mundial? El año pasado, yo sé mi Philly. Es que lo que quería ver, para los dos ya mentiras de acá, porque está... Yo sé mi Philly, ¿no? Pero no quería decir mentiras porque, a ver, los dos ya están tratando, quería corroborar que se fue real. Yo sé mi Philly. Bueno, la final pasada, que estaría muy interesante. ¿No se da una revancha desde que jugaron Yankees y Dodgers en... No me acuerdo, sí. Pero también iba muy seguido, ¿eh? O sea, se ve mundial de seguida. Entre Yankees y Dodgers hubo muchas. Ok, sí, pero no sé. Hace tiempo no se da una revancha así directa. Entonces, lo que podría ser si Houston se recupera de un doloroso 2-0. Para mí, bueno, aquí puedo tener una pausa y interrumpiéndote y todo. Ya hablamos de Urquide, pero... Como siempre. Como todo. Sí. Y como todo. Nadie hace el énfasis que tiene que hacer en Urquide. Urquide es un pitcher que ha estado ahí en la escena con uno de los mejores equipos de Grandes Ligas. Se ha metido en la rotación abridora. Y no se toca tan tema de este Menke hasta ser mundial y todo ha estado con nosotros, ¿no? O representando a México. Es un pelotero que para mí es infravalorado. Tanto por la prensa mexicana como por la prensa general de Grandes Ligas. Porque es parte de la rotación de una de las mejores escuadras de Grandes Ligas. Y se ha sostenido ahí un poco. Pero ha sido intermitente. O sea, creo que esta temporada estaba muy a penitas. Porque lo han estado... Si no, yo lo bajaron... Volvió y no estuvo de abridor. El plan era que fuera abridor y ahora es relevo. Creo que por temporada lo volvieron a poner como abridor. Como abridor, sí. La rotación. Yo no sé. ¿Tú ves aquí el otro año con Houston? ¿O crees que ya va? No, no. Va a seguir ahí. Yo creo... Sí. Yo creo que le quedan unos... Fácil... Cinco o cuatro años sostenidos en Grandes Ligas. A un... Probablemente con Houston vamos a ver qué es lo que pasa este año. Y lo que viene para el año próximo. Porque tú sabes que muchas veces después de un playoff o una serie mundial... Este... Hay muchos cambios en la estructura básica del equipo. En este caso, pues, todavía no termina la temporada para ellos. Pero... Habrá que ver qué es lo que pasa para... Pero por eso digo, no soy muy evidente tampoco para decirte... Aunque voy a decir... Pero tú y yo, pues... Esta temporada de aquí no fue... Se vio, mi hermano, por una lesión que tuvo en el hombro. Pues, desde abril estuvo... Pues, en recuperación. Entonces, por eso era... Vuelve... Y no volvió tan bien. Entonces, no volvió como abridor, sino que... Bueno, siempre digo que lo creo que... Y... Y pasando a los tres años de campeonato, lo que es... Acaba de presumir el presidente López Obrador que tuvo unas fotos ahí con Urquidy. Que le tomó un turno y aseguró que los asustos iban a quedar campeones. Entonces, realmente el único mexicano nacido en México es el mazatlero. O sea, Urquidy es el único. Yo creo que estos son claves para ver si Urquidy se mantiene o no se mantiene para la próxima temporada. Yo lo veo que está así, a penitas, así aferrando una mano aquí colgando de Houston. No es por tirar ni nada. Ojalá, no, ¿verdad? Igual otro equipo va a estar dispuesto a agarrarlo. Pero creo que en Houston ya cada vez vemos menos actividades. Pues, Dustin Baker, yo sí lo veo como que sí es un hombre de confianza. O sea, le dio la oportunidad de abrir un juego, siendo que no había sido un abridor constante. Contra Astros, ¿contra quién jugó la serie pasada? ¿A quién le ganó? Astros le ganó a... ¿A Minnesota? Sí, a Minnesota. Sí, jugó contra Minnesota. Bueno, darle una oportunidad ya en jugar en playoff, pues no a cualquiera, ¿no? Entonces... Sí, porque ya tienes experiencia, ¿eh? Sí, porque ya tienes gente... Combina la escena. Pero en caso de... Estábamos hablando ahorita de... De que también está la otra serie final que yo creo que está llamando más la atención por acá, por la región, que son los Demon Bucks. Sí. Yo creo que para allá para el lado hay todo lo que es Nuevo León y Tamaulipas, parte de Chihuahua y todo. La atención está bien pendiente con Texas, ¿no? Por la cercanía que ellos tienen con este estado. Pero nosotros estamos aquí en frontera con Arizona y por familiares, por cuestiones de todo eso que nosotros tenemos allá. Siempre hay cierta cercanía con los Demon Bucks, que ha perdido su primer juego ayer contra Filadelfia. Y que en Filadelfia lo que se argumenta mucho, bueno, fuera del juego, ¿no? Que tienen un Freddy Carpella veteranísimo, Real Muto, que es uno de los mejores catchers que hay en todo el circuito. Para mí en la historia uno de los mejores. La afición de Filadelfia dicen que se siente muy, muy pesado. Sí, pues de hecho, no sé si vieron los videos ahí de MLB, donde llevan como un, no sé cómo se le llama ese, pero que mide la frecuencia de las ondas sonoras. Entonces lo llevan al estadio y el, o sea, lo que más marca son 111, ¿qué son? Decibeles. Decibeles, sí, los decibeles. Entonces, es algo que, pues yo no había visto nunca antes que llevaran eso. Ahora el pitcher que abre hoy es Kelly, ¿no? Kelly, ahora es el que estuvo en el Clásico Mundial. Y luego dice, yo no he visto ni he escuchado algo, cosa más ruidosa que lo que se escuchó en el Clásico Mundial. Cuando Cori Seager, Cori Seager, cuando Trout Tornier pegó un home run, pegó un Grandes Blanc contra Venezuela. Entonces no he escuchado un grito más, más, o sea, que me... Más opórico. Sí, entonces, dice, pero lo que se está viviendo acá en Filadelfia es, o sea, es otro rollo, pues, o sea, estaba como pensando en eso, en los nervios de que va a abrir un juego en contra de un equipo. No nos intimida la afición, o sea, tema aquí, estás hablando de que sí, tiene un gran juego, pero también se está hablando mucho del tipo de afición. No nos intimida la afición, o sea, realmente no es un tema que lo deberías de sacar, pues, o sea, realmente sí hay algo en la afición de los fines de Filadelfia. Filadelfia, y leía también que se llaman el Red, el Red, el Octubre, Octubre Rojo, y dicen que no nomás es en el estadio, sino que en toda la ciudad de Filadelfia están los edificios de rojo, alusados de rojo, toda la ciudad es Red October, así le dicen. Sí, al equipo, o sea, todas las ciudades están metiendo ahorita con el equipo al 100%, y todo gira alrededor del béisbol en Filadelfia ahorita. Y se nota, ayer estamos viendo el juego, y los comentaristas decían, una cosa aquí es, eran unos cubanos, pero la verdad es que cuando el equipo rival estaba haciendo, tú te sientas, aquí la gente no está sentada, está parada la gente, y se pesa la gente en un strike muy afuerita, y lo reclaman con los niños bien mentidos, reclamándole a Lampire, el hijo de Nick Castellanos, en primera fila, festejando acá como si fuera béisbolista, todo eso se nota, y perjudica al otro equipo, y se vio claro. Desde la primera entrada, hasta el Galen, dos combrones, que fue Bryce Carter y Schwarber, que esos son, les dicen el monstruo de tres cabezas, que es Schwarber, Bryce Carter y Fred Thorne, que son los que han... ¿A ustedes a quién me gustaría ver la Serie Mundial, ya sinceramente? Yo no sé, no sé a quién. A mí me gustaría ver Arizona contra los Rangers, algo nuevo, algo nuevo, algo poco llamativo para los fans, pero ya después de 22 años sin Serie Mundial aquí cerca, yo creo que es un equipo que ya lo merece. Yo siento que voy a ir a Phillies y voy a quedar campeón Phillies, así, o sea, el equipo de Arizona me gusta, como está armado de novatos, que traen algunos, pues ya veteranos con experiencia, me gustan, no me disgustaría que fuera cualquiera de sus equipos, pero me voy por Phillies, porque, o sea, si ves, el line-up de Phillies, son un monstruo, o sea, es un poder... O sea, si te has visto todos los juegos de los Phillies, han ganado porque han bombardeado a los equipos, pues, o sea, Nick Castellanos se ha encendido con el VAR, Bryce Harper está encendido también, Trea también, o sea, todos, o sea, que pongas, se ponen a caja de bateo y tienen el poder de sacarlas, o sea, es un... Está bien interesante ese equipo, a mí me gusta mucho Phillies, Phillies para campeón, ya desde hace rato la directiva, la gerencia, le están invirtiendo dinero para ser campeones, tienen... Creo que este es su año, y van a ser campeones, el año pasado también lo tuvieron ahí, no les alcanzó contra los Aztec, pero siento que... Ojalá, ojalá que sean los Demon Bucks, y así me quedo a dormir afuera del estadio, antes de un juego de la Serie Mundial, y cuando veo en la puerta me meto ahí, como personal de mantenimiento, como que estoy corriendo, y ya me quedo a ver el juego de un novio que haya por ahí. Nos quedamos en... Después de Jordan Álvarez están Price Carpenter, Price Carpenter, y están Nick Castellanos, segundo, tercero y cuarto, esa es la ofensiva que tiene Phillies, y estamos dejando afuera a Schoamer, que también es otro jugadorazo, pero esto habla mucho de quién tiene más probabilidad, Phillies tiene muy buena probabilidad. Pues es Pisha Kelly por los Demon Bucks. Sí, ahorita lo vi. Entonces, este... ¿Y tiene Walter con los Pisha? ¿Eh? ¿Sí, Walter con los Pisha? ¿Está bien? ¿Y el Caleb? Sí, Walter. Hay que Pisha con México, ¿eh? Ah, el... El... ¿Tijuana? El Tijuana. Ah, Tijuana. ¿Y Juan Walker? Bueno, es... Yo creo que... Tijuana, Tijuana, Walker. Bueno, este... Pasando al siguiente tema, con Liga Mexicana del Pacífico, hay algo que me da mucho la atención, y seguimos hablando de grandes ligas. Ahí, ahorita estaba contando con Naranjeros como cuatro, hasta uno con Yaquis, porque están deseando a otro, con Mario por ahí. Este, jugadores que tuvieron acción en grandes ligas este año. Bueno, con Naranjeros está... Este, aquí el mexicano... El Alejo. Alejo y... Y el Girvin López. El Girvin López. Y anda aquí con... Con Yaquis Andrés Morro, que viene de Kansas City. Ah, es... Ah, vale. No, ya yo creo que da mucho la atención que me dice un... Un camarada... Este... Chécalo bien, dice, porque... Porque el vato fue primera... Fue primera... ¿Cómo te puedo decir? Perdón, es Alfonso Rivas. Alfonso Rivas, sí, es... Es el de Naranjeros. Ah, ¿cómo se llama el que está jugando? El que está jugando con Chalos. Ah, Alantrejo. Alantrejo. Está el... Pero el asunto es... Vienen nomás por el inicio de temporada, se van en noviembre. ¿Tú qué piensas, la verdad? Hay algunos que sí se van a quedar. ¿Tengan posibilidades de ver una serie final de calidad con ellos? A ver... Tienen, terminaron, terminaron acciones, terminaron en sus respectivos clubs. Yo creo que temprano, ¿no? Pues, o sea, el... ¿Cómo se llama? El... El de los Rockies, el de los Chalos. Alantrejo. Alantrejo. Ese vato, pues, no jugó ya en su equipo post-temporada ni nada, reporta desde el primer día. Eh... Yo revisé la lista de los mexicanos que podían venir a jugar aquí y que no estaban en la... En la lista de fatiga extrema. Sí. El único que aparecía, Isaac Paredes, pues. Isaac Paredes, y a lo mejor se me escapa otro, pues. Pero, Isaac Paredes va a pedir permiso y si va a terminar jugando. Yo creo que al final, pues, a lo mejor no los previó, pero si va a terminar jugando. No, pero él sí viene, él sí viene y sí se queda hasta Paredes. Isaac Paredes es alguien que sí lo hace. No, pero después de esa temporada, el equipo ya lo puso en fatiga extrema. ¿Tú crees que lo vayan a dejar? Que se quede a jugar. Yo creo que el equipo ya no lo va a dejar. ¿Y Isaac Paredes tiene esta estrella? Sí, ya... Minimizamos mucho a los mexicanos porque vemos nombres de dominicanos, pero compara números de Isaac Paredes con una estrella de los Blue Jays, que es el primer pase. No, pero cualquiera pegue a 30 palos y va a tener lo que era. Yo no lo estoy diciendo por eso, lo estoy diciendo por la forma de ser de él, que le gusta jugar en invierno. Hay uno aquí de Carter, aquí, como ahorita me acaban de decir, yo ahorita que estamos también de prensa con Naranjeros de Hermosillo, no había estudiado este jugador. Fue primera ronda con los nacionales de Washington, cuando lo tomaron, este... Cuando lo tomaron el amateur y ya debutó hace seis años en Grandes Ligas, tiene 26 años, Carlos está dando el viejazo para hacer carrera en Grandes Ligas. Sin embargo, yo creo que es aquí, en Liga Invernal, se le queda toda la temporada donde va a dar de qué hablar para llegar al campo de entrenamiento. A muchos les ha funcionado, entonces, ¿cuántos vienen? Porque verdaderamente les ha funcionado estar en Liga Invernal para ir a Grandes Ligas. Son jugadores que tuvieron pocos turnos o pocos juegos en Grandes Ligas, porque sin embargo estuvieron en el Big Show, y son bastantes, son varios por el equipo cuando se inicia la temporada. Por ejemplo, hablaban, si hablamos de combateros de Culiacán, dicen que va a venir Joey Meneses, que Joey Meneses viene a jugar en diciembre, ¿sabes? Si vienen para playoffs también. Hablando de Jacky de Obregón, se espera que venga Luis César, Luis Urias, ¿cómo se llama? Gerardo Reyes, y el otro, el otro, eran cuatro. Sí, eran cuatro. Yonatan Aranda, Yonatan Aranda, que Luis Urias yo sí lo veo, porque esa temporada, o sea, no le fue tan bien en Grandes Ligas, se vio mermado por las lesiones, yo creo que sí. Sí, cambios de equipo. En otros tiempos ya deberíamos de sacar más o menos cuáles serían los rosters ideales y se quedan todos los caballos toda la temporada, porque sí, lo que dificulta yo creo el espectáculo de la liga es el cambio de jugadores cada mes, cada quince días, cada dos meses. si vemos al equipo de Jacky, el equipo de Jacky tiene tres japoneses, tienes extranjeros, se habla de que ya va a haber una rotación en altas y bajas de equipos de jugadores extranjeros, y que tenemos a, a varios, por ejemplo, el tercera base, el, el, ¿cómo se llama? No, pero ese viene de Laredo, ¿no? Gatewood. Sí, el viene de Laredo. Está, vio de qué hablar en pretemporada y, y, y yo creo que sí. Samad Taylor, él es un afroamericano que jugó este año con Kansas City, 31 juegos, y que recuerdo aquí desde, desde temprano, pues entonces, ¿qué equipo? Con Jacky's. Con Jacky's, a Martín, ¿sí? ¿Pero qué es? ¿Primera base? Él juega, jardinero izquierdo, central y segunda base. Entonces, aquí han estado los, los jardines cubiertos con él. El veterano Alfred Navarro, que ya tiene experiencia en Grandes Ligas y Japón. este, ya súmale a los tres japoneses, ya son cinco extranjeros ahí, el guía espacio por uno más. No, pero tienes a, o sea, ya las plazas de extranjeros ya las tienen tiendas. Sí. ¿Va a haber competencia extranjeros? Sí, pero si bien, si bien, los japoneses ya son tres puestos seguro que van a tener ahí, porque los morros esos, por lo regular, terminan rendiendo más. ¿Cuándo ha mal rendido un japonés con Jacky's? Pues ha rendido más que el que de jugadores de otras, de otras nacionalidades y luego vienen ese circuito. Lo dejas salir en Córdoba y tienes a los otros dos, tienes a, Samad Taylor y Henry Gatewood y el veterano Alfred Navarro. Ahí sería el asunto de ir haciendo y rotando a los jugadores más los cuatro grandes ligas, más el talento que ya se tiene aquí. El problema sería más o menos pensar en el Pichó abridor, ¿no? Pues sería un Bernan, el abridor del Avedo, el que viene con Jacky este año. Y es un japonés también, el Miyagi. que es un novato, ¿no? Sí, pero ahí vienen a verlos todos. Es Brandon Brennan. Entonces, está interesante. ¿Vieron las fotos de las inauguraciones de todos lados? O sea, de todas las clases. La verdad que yo pienso que se lo hicieron bastante en todas las clases. En todas las clases sí hubo hubo un show bastante espectacular. Ahora se está reduciendo mucho también el alcance de los juegos por cuestión de la difusión televisiva y lo que se puede o no se puede compartir en redes sociales. Sin embargo, esperemos que eso no afecte el espectáculo y la calidad deportiva que se pueda tener durante la temporada. que los juegos no se pueden ver fuera de cierta plataforma de ningún lado. Sí, otra forma fácil. Pero estábamos hablando de la inauguración y tú te fuiste de... Pero es que estamos... La inauguración es parte del show. Sí. El show que tiene que ver también con la calidad deportiva de los de los jugadores que van a estar o no van a estar que se van a quedar o no se van a quedar. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa durante la temporada y ya que llegamos al playoff de cada juego puente, pues, digamos, hablar del nivel que se tuvo en general del... Yo ahorita estaba hablando del espectáculo, del espectáculo que yo creo que en todas las plazas la inauguración y el espectáculo, las luces y todo eso, el show que montaron fue bastante para el público que realmente la inauguración es para... es la... va muy toda la gente a ver el espectáculo. Sí, realmente los fanáticos son los que nos quedamos a ver el béisbol dentro de toda la temporada, pues, o sea, realmente se reducen al 40% de asistencia, 30% de una... comparar un juego de rol regular a un juego inaugurado de postemporada que tú creas, ¿no? No, no tanto. Sí. No, te fuiste a la extrema. No, sí. No, y eso no se entregó porque nos... No, pero en Obregó ya se tuvo récord en 2000, un año antes de la pandemia casi 12 mil personas por juego, cuando en Culiacán estuvieron entrando 18, en el Musillo 15 mil, hubo récord de asistencias un año antes de la pandemia, que el año pasado ya viene un año de recuperación, entonces este año yo creo que las asistencias van a mejorar prácticamente en todos lados, en Yaquis, no sé, por el tipo de promociones que ellos manejan. es que la expectativa también de... del... ya... o sea, ya el... ¿cómo se llama? El mercado del béisbol se amplió con el Clásico Mundial, repercute todo eso a que más gente despierte su... No, pero también... también se contestó mucho el lado donde el béisbol no era conocido porque aquí ya el béisbol ya es una tradición, entonces... Se despertó el interés en más gente. Sí, pero... siendo objetivos, aquí no creo que haya impactado tanto como lugares no vinculados, yo creo que aquí el asunto es... Si se veía una recuperación como la... y podemos igualar el nivel de asistencias que tuvieron antes de la... de la pandemia, un año antes de lo que fue el 2020, en la temporada 2018, 2019, pues ahí sí se tuvieron asistencias, yo creo, generales de la Liga de Cásicos, arriba de 10, 11 mil, entonces... Yo me acuerdo jueves y domingos aquí con Yaquis, eran arriba de 14 mil personas las asistencias, entonces sí, jueves de estudiantes, domingos familiares, entonces sí, no se reduce tanto como se puede decir, ahora sin embargo, pues también la... la situación con Yaquis es distinta, ¿no? Otras plazas, hablando de los adicionales. De los jugadores, tanto que hablen de los jugadores de grandes ligas, que si van a venir o no, de todos los que han venido aquí, comparados con los jugadores mexicanos o de no mexicanos, pero que no son grandes ligas, el único de grandes ligas que está en los top 5 de producidas de porcentaje de carreras, es el que dijiste tú. ¿Cuál no juega? No te lo puedes guiar en eso, pero no es bien. No vale esa estadística, güey. Sí, eso también representa las temporadas pasadas. No, no puedo acercar a los grandes ligas, No, 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 no puede decir. ¿Quién fue el MVP de la temporada pasada? El, ah, ya, manito más. Ligas, ¿Quién fue el MVP de la temporada pasada? Wilson Merlach todavía ni está en grandes ligas. ¿Quién? Pero yo venía de sucursales en Borro, güey. No, y de todas maneras, el año que ya aquí estuvo a, a su japonés junto con los jugadores de grandes ligas, como cuando vino Gerardo Reyes, cuando vino Luis Urillo, cuando otra vez no me gustaba esas paredes que estaban todos los prospectos y las grandes ligas ya aquí con Jacky's, ganaban dos juegos y perdían uno. Entonces, no es tanto el número individual, sino el resultado total que te van a dar. Aquí te estás basando en lo que pasó en una serie inaugural. ¿Sí? Se gana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ha sido campeón toda la vida. No, es que aquí puede que haya bateado desde 5 a 3. Estoy diciendo que basándonos en las temporadas que acaban perdiendo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué me estás enseñando las estadísticas de los juegos? No sé. Esa es la de... Esa es la de... Esa es la de... Esa es la deano como tres veces. Esa es la deano. Esa es la deano. Esa es la deano. Pero fue lo que se dio ahorita aquí lo tengo. Dice, aquí está nomás un jugador. Esa es la temporada que es un reflejo de las temporadas pasadas. Pita. Ponte a ver las estadísticas que hay. No, no puedes catalogar como un reflejo. Ni porque hay un... Y desde cuándo vienen los jugadores de grandes ligas a quedarse en la temporada completa. La última vez que vinieron por ejemplo los Jackies no tuvieron... Pero ¿cómo ganaban los Jackies? O sea, ¿cuál era el trabajo de un conjunto que se tenía? El récord Víctor Mendoza. Sí, pero... pero... El Jackies no ha lucido tanto como lucía con Miles. Y ni siquiera estaba Víctor Mendoza ahí. Entonces, con Jackies no... Y el récord general de Jackies no se le ganaba a ese equipo. Fue cuando ganaron el récord de... Entonces, es llena de experiencia pero no aportaban... Ellos a las victorias no aportaban tantos. Sí. Aportaban más a favor de LNP que ya tiene tres, cuatro años que era cuando estaba el cacao al 10, por ejemplo, que era el compañero de los Jackies. Él le aportaba más que un grandes ligas. ¿Cuántas carreras produjo al final? ¿Cuál fue el OPS? Aquí te estás basando en unas estadísticas muy básicas de fanático, güey. Carreras producidas y que conectaste. Entonces, en conjunto, nadie le ganaba a Jackies con ellos. Y los otros equipos que atraían jugadores, por así decirlo, de Liga Mexicana del Pacífico no tuvieron comparación en toda la temporada con Jackies. Simple y sencillamente, yo me acuerdo que el rey es vino aquí a su rehabilitación y todo. Tira casi 100 millas. Cuando empezó su juego, bla, 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 empezó a tirar los 94-95. El último juego que le dieron la oportunidad de lanzar aquí que era a finales de diciembre y que no cumplía los 5, pero tenía que hacer 35 lanzamientos, empezó a subir la recta 97-98 y ni siquiera se la vieron. Entonces, vas a decir, aporta, aporta, aporta en lo que va a ser dentro del terreno, el tipo de defensiva que cubre, el liderazgo, el respeto y todo. Entonces, por más que digas, no, es que a lo mejor no ganó un título de bateo y no ganó otro. Pues sí, pero uno viene a ganar un título de bateo a esta liga. Me explico, a ellos no les interesa ganar un título de bateo ni un título de hombrones. Ellos vienen y aportan al equipo y al conjunto del equipo, no a la individualidad. La individualidad parece que está ya en grandes ligas donde van a ganar millones por la individualidad. te va a aportar al equipo. Como me la pongo, no me puedes decir que alguien que batea 400 de porcentaje va a aportar menos que alguien aquí aporta. Sí, porque muchas veces uno que batea 400 de porcentaje no lo batea en turnos oportunos y no lo usa en las carreras. Es más probable, sí o no? Pero no, no, ni siquiera menos probable, o sea. Es que por eso es la práctica básica. No, siempre puede aportar. Por cierto, pues, hay casos, yo entiendo que hay una estadística que te dice, por eso el haberaje, ya quedó como una estadística nomás. El OPS Plus porque te dice 15 más doble, más 15 más home run más carreras todos los días. Básate en eso y básate en el WAR que es el número conjunto de toda una temporada sobre lo que te puede dar una victoria es un jugador antes de ser reemplazado. Cuando haces eso en una liga, aquí todavía no estamos manejando eso, te estás yendo con estadística si te usaba mi abuelito, güey. Entonces, si nos vamos a ver, son estadísticas que ya no te dicen. O sea, esas estadísticas ya no te dicen. Está bien para la escuelita de béisbol y está bien para los que no sean de béis, pero aquí este morro acaba de sacar como 40 mil millones de números ahí. Exactamente. Pero es que no podemos, la verdad, no podemos hacer un juicio para mí, un juicio de esta temporada con dos juegos. Tienes un punto que realmente, si nos vamos el año pasado, Grandes Ligas, Isaac Paredes, Champion Bad. Entonces, fue un Grandes Ligas, tú dices, ah, los Grandes Ligas no vienen y hacen cosas. Isaac Paredes viene y queda Champion Bad. Entonces, es Grandes Ligas. Entonces, ¿qué hicieron las Grandes Ligas? Ahí está. Isaac Paredes está diciendo algo que me está diciendo que un Champion Bad no puede aportar y ahora lo estás usando a tu favor. No, te estoy diciendo simplemente ¿qué hicieron las Grandes Ligas con tu, con tu, con tu, con tu. pero es que muchas veces puede ser el 400 de Mateo, sí, pero cuántas carreras produciste, tanto confrontes, pero en qué momento los conectaste. Todo, esas estadísticas son muy básicas. Es que estoy diciendo, esto es, solo una probadita. Yo la verdad, la semana, la temporada pasada, la antepasada, me la pasé viendo todos los partidos. Mínimo de Jack, mínimo de Murillo, porque estudiaban Hermosillo. Siempre los jugadores que sacaban la casta eran mayormente jugadores que han estado aquí, que no están en Grandes Ligas, que son mexicanos, que un Sebastián Elizalde, que lleva una vida jugando en Liga Mexicana al Pacífico y no me puedo decir que no le ha aportado a tu materno de Culiacán. Ha aportado tanto en la ofensiva como en la ofensiva. Vamos, y nos retomamos en la historia, Héctor Espino ganó 13 campeonatos de bateos, pero venían los caballeros, venía Gregor Rodríguez, venía un Jorge Horta, o sea, a huevo que aportan, y la gente los quiere ver. O sea, nunca va a ser lo mismo. Pero nunca va a ser lo mismo. Así es. Te estoy diciendo, ponemos a los Grandes Ligas, ah, sí, vienen a los Grandes Ligas, no hay tanta diferencia. Me refiero al punto de que también la L es bastante competitiva porque esperas un Grandes Ligas, ¿qué esperas? Que ven y la rompen. No la rompen como esperábamos que la rompieran, ¿no es verdad? ¿Por qué querías? Un Grandes Ligas bateando 500 de porcentaje, todo eso, o sea... La quedaron a 300. Es que, bueno, este argumento es bastante válido. Si me lo hubieran dejado terminarlo, a este punto hubiéramos quedado y era... No viene la temporada completa, o sea, te esperas, es lo que estoy diciendo, si vean la temporada completa, y vamos a recordarnos a la temporada esa de Jacky que se llenó de sus prospectos. Simple y sencillamente, Culiacán, cuando gana la final contra Jacky hace 20 años que trae a todos los Grandes Ligas mexicanos, había Grandes Ligas con Jacky y destruyeron al equipo de Jacky cuando con Aranjeros venían todos los Grandes Ligas que venía Vinicio Castilla en la temporada junto con Aruguel Durazo, junto con Elmer Desensi y todos los jugadores, aunque te hayan bateado 250 en la temporada, pero vamos a hablar del conjunto y lo que se hace, de los números individuales. Esos numeritos no son más que ni probadita ni nada, los números individuales en eso no... Esa es la suma de lo que hacen ellos y en la situación de que lo hacen. Sí, es que realmente para decir que un jugador hizo la chamba es en postemporada, pues yo veo, si ves los números de muchos jugadores, por ejemplo, Carlos Correa. Carlos Correa en temporada regular, lesiones, no hizo mucho, no bateó, postemporada, se echó el equipo al hombro, están compitiendo contra el Houston, son Twins contra el Houston, no podemos comparar, pero Carlos Correa fue un monstruo en postemporada en playoff, es lo mismo, pues la experiencia de ellos, la mentalidad es otro nivel, pues entonces, esos jugadores, si se quedaran para postemporada, realmente valoraríamos como... ¿Cómo se desmoronó el equipo de Jackie cuando se desmoronó cuando salieron todas las grandes ligas contra Mazatlán? Se fue a San Paredes, se fue a Misurías, o sea, y nos quedamos en Gerardo Reyes, nos quedamos en un séquil, en aquel entonces, o sea, que no es grande liga, pero Liga de Japón, y cómo se vio la diferencia del equipo, pues... La verdad, sí, no va a llegar, o sea, no vas, nunca... No sabíamos esa temporada y creo que Sepúlveda fue el que mejor batió. Sí, ¿Cómo le fue? Le fue muy bien, pero Sepúlveda llegó de rebote, pues, o sea, no esperabas Sepúlveda, porque... No, Sepúlveda en aquel entonces era prospecto, era prospecto, o sea, ni siquiera la Liga Mexicana, la Liga Mexicana del Pacífico, como tú lo dices, era prospecto en aquel entonces, entonces, no, pero no es lo que tú estás diciendo. En el momento es que los granulías han importado, yo creo que lo siguen manteniendo y lo vamos a ver en esta temporada, si me equivoco, pues... Que se quede la temporada nomás y que se quede la temporada, pero... No va a ser lo mismo nunca alguien que venga sin condiciones de jugar y todo y que... ¿Qué tanta ventaja hay de que venga en la Liga? Te estoy diciendo que cuando estuvieron con Jackie ganaban dos juegos y perdían uno y dices, pero batearon un poquito porque cuando se fueron. Porque no se quedaron en medio. Y se fueron y se fueron en un momento por lesiones y por circunstancias con la directiva no se fueron porque ellos se habían querido, pero no había equipo que los parara tampoco. Sí, es que fue sorprendente, o sea, rompieron el récord de más victorias en una temporada. Porque nadie les podía ganar, pues... Y porque estaban durísimos el equipo, pues... Y... Y vas a decir, pero ¿por qué está que batean 215 todos? Y... 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 El Luis Urias que era ahorita, era un Luis Urias que estaba en desarrollo apenas acoplándose al equipo de Milwaukee. Isaac Paredes, no era el Isaac Paredes que tenemos ahorita, estaba en triple A todavía, pues... No había llegado a grandes ligas todavía, creo, creo, creo. Gerardo Reyes, pues Gerardo Reyes se ha visto ahí mermado por la 2 millón y todo eso, pero estaba... Estaba apenas enrolando a esas grandes ligas. Cuando soltó el brazo duro, ni le vieron la bola, o sea, la verdad es la verdad y la verdad es que si Urias en el shortstop no se ha visto nadie. A lo mejor no te aportan en números. Ni individuales. No te aportan en números individuales como te aportan en números en conjunto, pero bueno, ya vamos al último tema que es las Olimpiadas regresaron al béisbol. Buenas noticias, malas noticias, noticias que les da igual o qué pedo. A mí se me... Siempre que hay el béisbol se me hace interesante, es un punto positivo para el béisbol, para los aficionados, para nosotros, poder hablar de béisbol. Y algo que me llama mucho la atención es que jugadores de grandes ligas quieren jugar. De hecho, no sé si escuchaban ayer que Bryce Harper decía que él quería mostrar interés. O sea, Bryce Harper tiene 31 años, no, pero para llegar al 2028 tendría... 38, 36. 36 años. Dice, me gustaría fugar. Esa es una pregunta que, bueno, primero termino le llama a su esposa y le dice, porque ayer fue su cumpleaños, le dice, ¿sabes qué? Feliz cumpleaños. Y otra cosa, felicidades, los Juegos Olímpicos regresan en Los Ángeles. Entonces, realmente hay interés de jugadores de grandes ligas. Pero aquí va a ser otra pregunta. Los Juegos Olímpicos se juegan en mayo, abril, mayo, en esas fechas. ¿Qué va a pasar? ¿Van a soltar jugadores de grandes ligas para poder, para hacer esto más atractivo? ¿Es en Los Ángeles? ¿Van a estar concentrados aquí? ¿No van a tener que hacer tantos viajes? ¿Ustedes qué piensan? ¿El sindicato se va a arreglar con... Hay una situación aquí. Bueno, primero, antes de llegar a eso, la primera vez que se jugó Olimpiadas, Béisbol en las Olimpiadas, fueron Juegos de Exhibición en las Olimpiadas que hizo Hitler en 1936 en Berlín. Asistieron más de 90 mil personas, eso fue de exhibición. Entonces, el béisbol siempre ha generado expectativas en las Olimpiadas. Este, esta vez no va a ser la excepción. Pues ya tuvimos en las Olimpiadas pasadas, también tuvimos Béisbol. Y el campo también se pirateó y quiso volver del retiro, ya como que hace 50 años para ir a jugar y todavía no lo atienden porque si uno piensa que está mal, este men está peor que toda la gente que yo he conocido. Se le retiro, me voy a ir a jugar, termino de jugar en las Olimpiadas y me voy a mi casa y yo no jugo en una mexicana. Entonces, qué bueno que ya no tiene que ver. Jugó, jugó con los mariachis. Pero luego termina con las Olimpiadas y se regresa a su casa y no se ve. Pero porque él quería jugar, o sea, qué nivel de locura o qué tenía, no sé, todavía y que no se lo entiende, pero ojalá te lo atiendas y lo veas. Bueno, porque da coraje lo que ha hecho y no creo que sea el único que le ha dado coraje a todo el mundo. En México, ¿verdad? Y se llevó a los tomateros también. La foto que tomaron, con todo respeto, yo creo que fue un error de marketing, error de marketing porque no gustó, la marca tomateros para mí es una de las más prestigiosas en el béisbol mexicano, pero no gustó que se tomara la foto. Obviamente también se tenía que llevar a su gente porque era lo que tenía a la mano, porque no teníamos ni manager ni blablabla, las cosas se habían hecho malísimo y lo bueno que se corrigieron para el Clásico Mundial. Son solamente seis cupos que la vez pasada nos los dieron los méxico-americanos en el Premier 12 en aquel juego contra Estados Unidos que íbamos perdiendo todavía en la novena entrada. Después nos vamos a extrair después del el jombrón de Clark en la novena baja que empata el juego a la primera pichada y Efraín Navarro nos da nos da la carrera del gane, no es lo que necesitábamos aquí que tenemos con Jack, entonces una leyenda para México, pero que México vuelva a clasificar a los olímpicos es difícil y que grandes ligas suelten jugadores para los olímpicos más difícil todavía yo creo. Ahí están los panamericanos, ¿no? O sea, ya hay selección para los panamericanos ahorita ya se... Pero no van de organización una de grandes ligas más... Sí, y lo que ha sido siempre pero a lo mejor no sé, juntar los mejores prospectos, juntar jugadores mediáticos porque en ese caso la liga japonesa va a tener mucha ventaja siempre como en aquel entonces lo tenía Cuba, tuvo Japón. pues es que va a estar muy interesante porque si los jugadores tienen tienen interés para empezar los jugadores de grandes ligas tienen que tener interés por jugar. Si tienen interés ahí está el sindicato, el sindicato se tiene que arreglar con el MDB pero si estamos viendo que en el máximo en el máximo torneo que es que pudiéramos decir máximo torneo porque la verdad este año yo creo que ha sido el mejor clásico mundial pero en otros años ni siquiera le toman importancia de que... No, si se le toman pero ha sido un gran malo o sea, cada vez se va rompiendo más récord pero esta vez fue más exponencial porque... No, hay importancia al hecho de estarlo postergando tanto tiempo que fue la pandemia pero lo hacen cuando ellos quieren. No, es que cada cuatro años. Pero no sé si yo cada cuatro años. si son cada seis pero porque ya cuando iba a ser fueron los dos años de la pandemia y no había acuerdo con los jugadores de grandes ligas todavía sobre lo que iba a ser el clásico mundial. Entonces, eso fue lo que atrasó y ahora en este momento va a ser cada tres para recuperar ese tiempo pero el primero fue cada tres y después cada cuatro y esta vez pasaron seis años pero por factores externos. Por eso, porque no hay unas para mí en seriedad... ¿Cuántos eran pandémicos? No, a ver, primero era cada tres años. No, se fue una vez cada tres años. Por eso. Fue la inauguración. Por eso, cada tres años y después, ah no, ya no quedaron tres años ahora cada cuatro. No, ya se sabía desde el primer torneo que el primero el primer segundo tenía una diferencia de tres años y después iba a empezar cada cuatro años como es lo normal pero para el tiempo de interés que el conventario iba a ser tres. Después cuando se va a seis pues por eso por cuestiones de la pandemia y de que no tenía arreglo con... El Clásico Mundial es un evento organizado por MLB. Ajá. Yo creo que ese es el problema. Creo que la importancia se le da alrededor en todo el mundo pero en MLB en Estados Unidos que es donde se sienta toda la organización ahí creo que en Estados Unidos no se le da tanto. No, subió un mes de rating y decidió hasta la misma comisión también los personas en Estados Unidos que decían aquí en Estados Unidos la gente no te pela este torneo. Sí, eso ya lo sabemos porque ellos tienen su tradición de grandes ligas y porque ¿cómo te podría decir? Y porque el mercado de grandes ligas va orientado hacia el exterior pero es decir que no se daba la seriedad por los años ha sido circunstancial. No, yo digo que MLB no le ha dado seriedad. ¿Pero cómo se iba a jugar en la pandemia? No, no por la pandemia. Ahí es como se cumplió cuatro años y de repente. Por la pandemia México llevó su mejor equipo. Sí. Japón llevó su mejor equipo. sí, sí. Estados Unidos llevó su mejor equipo. No, pero tú lo estabas diciendo y estás hablando sobre los seis años. Es el interés de los feloneros. Ahí se queda en el caso de que haya tanto polémico. Es un relajero. No hay seriedad. ¿Qué? Eso te queda. Entra tú, Bernalé, vos estás hablando puras incoherencias. No, güey. Sí, sí, seriedad. Yo digo que no hay seriedad. No hay seriedad. ¿Qué es lo que te queda? No hay seriedad por parte de grandes ligas. Hacen lo que quieren con él. ¿Pero por qué? Si la organización está dada, si la estructura está hecha, ¿qué es hacer lo que quieran? Y hacer lo que quieran es que te dejan el evento tirado. Sin embargo, el torneo está creciendo, creciendo, creciendo y generando más y más dinero y más y más espectadores alrededor del mundo. Casi este año fue un fenómeno imparable. ¿Pero por qué? Ojo, se empezó a jugar hace 17 años. Las generaciones anteriores a nosotros ni siquiera creían que este torneo iba a seguir más allá de una o dos veces. Lo veían como una llamada de petate, que no fue así. La organización ha ido creciendo. Pasaron seis años por cuestiones de la pandemia. Ahora van a ser tres para recuperar tiempo. El equipo de Grandes Ligas llevó unos superestrellas salvo, los lanzadores abridores, que ahí es donde han recibido el problema de los norteamericanos. Sin embargo, también compara el roster de los peloteros que fueron campeones en contra de Puerto Rico o Estados Unidos y el que perdió la contra Japón y es un roster mucho mejor estructurado. En el primer clásico mundial fueron solamente veteranos los que participaron por parte de Estados Unidos. Entonces, también dentro de Estados Unidos ha generado esa emoción, ha generado ese crecimiento, pero en cuestión de que ya es una generación que ha crecido viéndolo. Los más viejos ni siquiera sabían qué era, ni siquiera les interesaba. Desde nuestra edad para abajo ya es un hecho completamente que los niños lo conocen y que se está interesando el béisbol y ha sido una manera de recuperar fanáticos jóvenes. Ahora, estamos hablando de las olimpiadas, no del béisbol. Sí. No, sí, pero a Estados Unidos no le interesa por algo. Por algo se hicieron las sedes en Arizona y por algo se ven en Miami para que fueran todos los latinos, por algo se hicieron sedes en Japón, en otras partes del mundo porque genera interés. ¿Por qué no lo hicieron en Washington? Porque los niños no iban a responder a eso. Sí, no han respondido al nivel que deberían de responder, pero también comparado desde la primera vez hasta esta ha crecido bastante eso. Y eso es lo y sí, pues obviamente, pero es que no puedes tener un torneo que se ha jugado cuatro veces, no lo puedes comparar con ciento y pico de series mundiales que se han hecho, o sea, dale tiempo al tiempo y que esto vaya fluyendo y vaya creciendo. Ahora, pregunto es qué va a pasar con las Olimpiadas en Los Ángeles, en la casa de los Dalles, ¿no? Supongo. ¿qué va a pasar? ¿Cuántos equipos van a ingresar? A veces pasé ingresaron seis, a veces anteriores se habían sido ocho en las Olimpiadas por parte del béisbol. Si ingresan ocho, yo creo que va a haber más competencia y va a ser más mediático el asunto. ¿Qué tipo de jugadores van a ir? Pues eso va a ser lo interesante, a ver. Ojalá que entran ocho, si entran ocho, Japón, Estados Unidos, ¿qué más le agregas? Te quedan seis puestos. A ver, ¿es a México? No, pues que son los únicos dos que la tienen segura ellos dos. Y los otros, y los otros, y bueno. Pero México tiene nivel para competir, pues. Sí, sí, sí tiene, pero no soy vidente como para decirlo voy a agregar, ni voy a decir Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, porque muchas veces, incluso con los superestrellas, han fallado en esos momentos en esos torneos. ¿Quién crees? Ah, confirma. ¿A quién? No, ahorita el asunto es decir, no sé quién les puedan ir, pero ¿qué empleador van a permitir? Sí, pero en Estados Unidos y a Japón. ¿Estados Unidos por qué le hace eso? ¿Y Japón por qué va a ganar en Asia? ¿Quién le va a ganar a Japón en Asia? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Corea ahorita tiene un déficit de béisbol en el bateo porque los jugadores de la secundaria están bateando con madera en vez de batear con aluminio, han estado perdiendo mucho el poder de contacto. Por eso mantienen la calidad que tenían en los primeros dos torneos del Clásico Mundial. El día coreano también ha venido a pasar menos. Tienen que solucionar eso. Sí. Pero, ¿qué jugadores van ahí? Yo digo, si mandan grandes ligas, este, para mí, que sea tipo, o el formato del fútbol está bueno, pueden mandar quien tú quieras, profesional, pero que tengan menos de 23 años. Ok, sí. Algo así estaría bien, manda todos tus prospectos y todo lo que tú tengas, pero menores de 23. ¿Qué es? No, es que no lo van a hacer así, porque realmente es como, no, no es un deporte ya todavía oficial. Y va a seguir siendo circunstancial, cada quien se va a armar con lo que, con lo que tenga. Pues sí. No, no se puede limitar, pues el fútbol ya es un, es un, si es un deporte, o el que se va a caer en las Olimpiadas, este. Y aparte, y aparte en el fútbol te ponen que si puedes llevar a tres, que te, que le vas en ese dato. O a lo mejor sería, ah, puedes llevar dos de grandes ligas por aquí. No los van a soltar, no los van a soltar. ¿Para qué te puedes decir, ay, que sí, que acá. Pues ojalá, pues sería muy interesante, pues me gustaría ver, a ver. Y ahora de el race Harper y todo, ahora dicen, porque no es MLB, pues, o sea, los jugadores quieren jugar, pero MLB no los va a soltar. Pero el sueño, tiene su asociación, tiene su sindicato, todo se puede ser posible, acá. Pero la realidad, vamos a la realidad. O sea, otro bipolar, no se le pide. No. Y es que, es un deseo que yo tuviera, pero la realidad, la realidad es esa. La realidad, para mí, van a ir prospectos y ojalá dejen ir, por lo menos, los grandes ligas por aquí. Que no, que no va a pasar, pero sería... No, espérate. Otro bipolar, otro bipolar. No, es más, a lo mejor sí pasa. A lo mejor, puede ser. A lo mejor sí pasa ese milagro, porque ahorita estaba haciendo cosas tan piratas en todos lados, que ya nada me sorprende. ¿Qué haces tú? Yo ya quería sorprenderme con todo, entonces, no sé, a lo mejor nos topamos con una sorpresa ahí. Ni siquiera estaba contemplado para hacer deporte esta vez. Ya, mira que apuramos, porque se va a caer la pila de las cámaras. Estamos ya no era ya. Entonces, bueno, ah, la última y la mejor noticia también, que junto con el béisbol, regresa al críquet como deporte olímpico después de 1900. De que ese deporte se jugó originalmente un juego de cinco días y ahora se fue a un juego de tres horas y media. Debido a la evolución del formato, entonces va a estar chillo que estés viendo el béisbol aquí, desde un palco y luego estés viendo el críquet por otro lado y no podemos jugar entre ellos. Sí, es que el pica tiene origen a hindú, por eso le interesa mucho. ¿Eres hindú? No. ¿Parece? ¿Eres indio? Tampoco. Parece. Soy mestizo, güey. Ey, cuidado con el racismo en las cámaras. Se está, se está, se está sacando cura de tener los rasgos hindúes e indígenas para que vean aquí en mi compadre. ¿Te metas en el... Yo te dije que parecía. Desde este momento ya no va a salir el pelotero por el mundo porque tiene problemas de conducta racista. Pero bueno, este, el críquet está chilo, güey. No, no se pueda... Ya voy comprando los boletos, no. Bueno, al parecer está, es el último capítulo de peloteros por el mundo. ¿Tú te quedas? ¿Nos vemos los Flanders? No, tú te quedas. Nuevo capítulo de los Flanders dejan afuera a Pikachu. Nos vemos. Adiós. Adiós. Un pelotero por el mundo pero de oblegón o lundo de la pasión a la fama hay solo un segundo de Puerto Rico, Nueva York, de Venezuela a Japón todos unidos bajo la bandera del béisbol fanático viajero y de la pelota misionero compartiendo nuestra cultura por el internet entero. 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 Entero.